De varios impactos de bala acabaron con la vida de un hombre de barrio de independencia en la parte continental de la ciudad. Hasta el momento las autoridades han manifestado que no saben cuál es el móvil del homicidio. El hombre fue asesinado luego de que dos sujetos en una motocicleta lo abordaran en un local donde estaba ubicado un establecimiento nocturno popular del sector. La víctima, identificada como José Román Salazar Granados, de 25 años, fue impactado en reiteradas ocasiones por parte de los sujetos que se movilizaban presuntamente en una motocicleta y que se dieron a la huida luego de cometer el crimen. Es materia de investigación, un muchacho de 24 años, estamos haciendo la investigación, tenemos un grupo especial detrás de ese caso. Las autoridades aún no manejan ningún tipo de hipótesis que rodee ese asesinato, sin embargo la información extraoficial señala que el sujeto recibió una llamada y salió de su casa. Luego del levantamiento, los organismos de inteligencia recolectaron las pruebas necesarias con el fin de iniciar la investigación del homicidio.